Este año estuvo tremendamente loco y me dio el desarrollo de personaje más grande que he tenido en años Pero como que a ustedes tampoco les fue muy bien O bueno eso me dicen en Instagram donde por cierto suelo hacer las dinámicas para estos videos Así que corran a seguirme Según ustedes el panorama no fue tan alentador o bueno para la mayoría Pero mientras a ustedes les pasaba todo esto y yo cambiaba más de corte de cabello que de calzones En el mundo teníamos nuevo rey de Inglaterra Una aerolínea estafando a miles de personas Personas secuestradas y liberadas por el bien de la trama El mundo se tiñó de rosa y la tierra se puso en modo insano Terremotos en Turquía Incendios forestales en Canadá Y por supuesto el conflicto en Oriente Medio Este año nos ha demostrado individualmente y generalmente que vivir anda en modo difícil Y que para el 2024 se pondrá en modo legendario Así que prepárense para la otra temporada de esta vaina llamada Vida Con más personajes Más problemas Más cambios Más explotación laboral La gasolina por las nubes y el malparito Pasaje del transmilenio a 3100 pesos Porque si usted no es de Colombia Siéntase afortunado de que no tiene el pasaje más caro de toda Latinoamérica Alguien por favor saqueme de este agujero llamado tercer mundismo y escúpame en una economía estable Es en serio Ya no aguanto Yo solo espero sobrevivir al 2024 O bueno No sobrevivir Este va a ser mi año Me voy a poner mamado Voy a comprar una casa Y a viajar por muchos lugares nuevos En otras palabras Voy a hacer la mejor versión de mi mismo Pobre imbécil Haz tu mejor esfuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!